hoy comenzamos un nuevo día ayer hicimos big ice conociendo el glaciar perito monero caminando lo por encima y hoy vamos a ir con dos nuevas formas de conocer el glaciar perito monero una vez desde la tierra desde las pasarelas y la otra es desde el agua con navegación y ahora con que lo sumamos lo sumamos así en estos días medio nos íbamos a estar a mil estamos metiendo todo creo que todo lo que se puede hacer lo que se podía hacer no nos queda un hueco para respirar no lo estamos haciendo pero bueno nada me dijeron kayak navegas entre los tempanos y te acercas a hay glaciar así chiquito o sea ahí vamos lo único malo que no se puede llegar ningún tipo de dispositivo así que no voy a poder filmar mucho veremos qué es lo que tenemos va a ser mínimo lo que les pueda mostrar pero le trataremos de explicar de un país y de transmitir un poquito lo que vivamos a ver si verdaderamente vale la pena yo creo que sí pero pero bueno así que ahora en un ratito ya nos estamos preparando traje seco traje seco todo o sea no hay que traer nada acá la verdad para hacerlo de kayak diferente a big ice que por ahí hay que venir más preparado con la vestimenta acá te ponen traje seco y al agua directo hoy en día es un poco nublado esperamos nos acompañe por ahora lluvia no pinta pero bueno todo puede cambiar no sé cuánto es de tiempo remando porque volvemos ahora son las 10 de la mañana y volvemos a las una y media dos de la tarde así que yo creo que va a ser una hora y pico de remada más la instrucción y demás así que nada a disfrutar yo estoy fascinado con todo lo que estamos haciendo es fascinado con calafate me parece una locura todo así que a remar y veremos cómo volvemos y les contamos todo y lamentablemente por ahora estamos rezando que a la tarde se calme el viento a ver si tenemos una segunda posibilidad porque estaba muy 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 se picó mal no sale las embarcaciones no salen los kayak así que no queda otra que esperar no así que vamos a hacer tiempo por acá lo que está bueno que esta parte inferior acceso al canal de los témpanos de por sí como verán detrás mí hay un témpano gigante así que está bueno para sacar fotos hay como una playita donde mismo los témpanos se acercan y querés hasta lo puedes tocar así que está bueno para hacer esta parte inferior tomar algún mate citó aprovecharemos hacer eso y bueno vamos a hacer la navegación y después volveremos a la tarde a ver si finalmente podemos hacer esta experiencia así que a disfrutar un poquito de los glaciares y acá mismo en la parte inferior en esa casita pueden contratar lo que es la navegación por la cara norte del glaciar pueden hacerlo en el momento por lo menos hay gente que está sacando en el momento parece que siempre hay lugar y hay varios horarios sale desde la mañana y la última creo que es dos y media así que bueno tienen tiempo como para para contratarla esperemos salir porque bueno también está el tema del viento pero yo creo que sí porque ahora está empezando a calmar así que esperemos poder estar haciendo navegación por la cara norte del glaciar perito moreno bueno y acá tenemos un mapa del parque nacional los glaciares como para que se den un poco de idea nosotros ayer estuvimos navegando esta parte de brazo rico para hacer el big ice o lo que es mini trekking que se hace por este lado y una vez que ustedes entran al parque nacional tienen la parte inferior que es donde estamos ahora que desde acá sale la navegación por esta cara norte del glaciar y también lo que es kayak desde acá pueden tomar un camino para subir a la parte superior del del glaciar o si no con autos que los lleven y comienzan desde acá esto lo que está marcado en amarillo es el camino clásico que todo el mundo hace que es una complejidad baja incluso toda esta parte es accesible más o menos este recorrido es de una hora y después tienen lo que es intensidad media que sería este camino que va por el bosque más este que empieza a recorrer las inferiores y termina en la playa que les mostramos y después tienen lo que es el balcón inferior que ven más desde la costa lo que es el glaciar que ésta ya tiene una intensidad bastante alta ahí bueno más o menos tienen la duración que son entre todos entre media hora y una hora y media lo que lleva este el común es de una hora así que eso más o menos es lo que necesitan si no van a tomar muchas fotos así que bueno básicamente eso es el plano del parque bueno como les contaba ustedes vienen caminando desde allá del estacionamiento y acá bajan y se van a tomar la navegación por la cara norte y si no siguen por ese camino y hacen lo que son las pasarelas inferiores para quedar de frente al glaciar con el canal de los témpanos y en la parte más costera y ahora si navegando la cara norte del glaciar perito moreno 300 metros es lo que está cerca el barco así que está espectacular una hora el barco va a vuelo así que tienen tiempo de la vuelta por todos lados así que de donde se pongan va a salir la foto incluso tienen fotógrafos y ustedes no se dan mania pero siempre hay alguien copado que les saca así que olvídense de eso tienen una cubierta superior y la parte de acá atrás que es de donde salen del barco y también se pueden hacer fotos incluso para mí está mejor todavía no subimos a la parte de arriba pero no hay casi diferencia de nivel así que navegando parece que el viento no afloja mucho así que muy pocas esperanzas para lo del calle pero bueno seguimos cruzando los dedos para que en estos últimos minutos cambia el viento no se haga algo así que a seguir navegando el glaciar perito moreno y finalmente no se pudo no se pudo y bueno estas cosas son así nosotros estamos acostumbrados que puede pasar no 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 porque nos dijeron que puede ser que se levante viento de vuelta y no está bueno para volver así que nada tenemos una última posibilidad en un par de días cuando volvamos de chaltén pero hay que ver si sale si se junta el grupo tenemos piernas así que nada nos vamos a recorrer con pasarelas con más tiempo nos vino bien a comer algo así que seguimos recorriendo el peito moreno y ya conocimos el glaciar perito moreno desde el agua ayer lo conocimos caminando encima y ahora desde las pasarelas y pisando tierra bueno en este caso no tierra sino las pasarelas así que empezamos a hacer el recorrido vamos a ver qué senderos hacemos obviamente vamos a arrancar por él por el clásico por el amarillo el que todos hacen y el que se tienen mejores vistas pero bueno después si tenemos algún tiempito por ahí nos abrimos para algún lado y les estaremos mostrando a ver cómo se ve desde las parasarías del glaciar perito moreno bueno miren acá desde el ingreso a las pasarelas se ve bien por donde estuvimos ayer en el big ice que estuvimos tipo ahí en el medio y les diría por donde se ve un poco la sombra o sea nos metimos muchísimo adentro así que la verdad que es increíble ahora desde arriba donde estuvimos ayer bueno la verdad no sé en qué recorrido estamos porque perdimos ya el rastro pero no tenemos que vamos para el inferior porque estamos yendo para abajo pero por lo que veo este balcón balcón norte se llama pero vale mucho la pena porque estás muy directo contra el cristiano así que ahora le vamos a decir a ver si es el inferior para mí hasta ahora de la vista que vi es la mejor así que vamos a eso a ver si por lo menos estamos escuchando ruido si no vemos nada que se rompa bueno y finalmente era la pasarela que todos hacen la amarilla la central central así que estamos sentados acá en este balcón que segundo balcón que la verdad que tiene unas vistas espectaculares espectaculares se ve todo incluso todas las caras así que está buenísimo para ver si hay alguna ruptura que todavía nosotros hubo un par pero no las llegas a ver pero encima así de chiquitas se escuchan estruendo así que ni me quiero imaginar lo que debe ser si se cae algún pedazo grande así que bueno disfrutando de las pasarelas realmente es muy hermoso no podemos creerlo lo lindo que es este lugar es espectacular les recomendamos que vengan a calafate porque realmente es todo una locura está todo muy lindo así que nada nos quedaremos un ratito acá seguiremos paseando por los senderos mostrándoles a ustedes algunas imágenes y bueno más tarde volveremos al hotel porque mañana así que ya nos vamos de acá de calafate a ver otras cositas que nos esperan por ese lugar tan hermoso y acá estamos en lo que es el primer balcón para allá ya nos vamos para lo que es circuito inferior y sendero del bosque y desde acá tenemos vistas un poquito más arriba que el segundo balcón pero estamos ya en el medio donde se produce la ruptura y me parece que tiene mejores vistas el primer balcón porque se ve como toda la vuelta tanto la cara norte como esta parte del canal entonces ya para quedarse y ver si rompe y demás me parece que el balcón está mejor y siendo más para abajo tienen otro balcón del de que también hay buenas vistas de acá se puede ver bien la división y como para que tengan idea de medidas estos paredones llegan a medir más o menos 70 metros y aquella cara más o menos está en los 50 metros y el lago tiene 160 metros de profundidad en esta parte y acá ya pegando la vuelta nosotros vamos a volver por el recorrido amarillo al primer balcón pero acá ya tienen la conexión con el sendero de la costa que es el que lo lleva hasta donde sale la navegación que hicimos hoy ahora estamos en el segundo balcón antes estábamos en el primer balcón que para mi gusto para nosotros es la mejor vista porque es la que está más cerca más pegado al glaciar pero se tienen vistas espectaculares de todo el recorrido mientras más va circulando pero ese primer balcón es el mejor y ahora sí cerrando nuestro recorrido por el parque nacional los glaciares y casi despidiéndonos de calafate porque como les dijimos mañana arrancamos para el chaltén así que nos despedimos de acá pero bueno por lo menos contarles que si vienen más que nada en una excursión que a veces te ponen una hora recorrido por los glaciares y uno se piensa no me va a alcanzar para nada la verdad que está buenísimo por lo menos el circuito amarillo se puede hacer tranquilamente en una hora parando sacando fotos totalmente vale mucho la pena en una hora les da para sacar fotos yo les diría que encaren derecho para el primer balcón que donde se tienen las mejores vistas se pueden sacar lindas fotos pero les da el tiempo o sea no no estén uche no me alcanza para nada porque si pueden venir más tranquilos tomar su mate y eso es lo mejor pero por ese lado quédense súper tranquilos además del circuito amarillo tienen otros dos colores que es no tres colores el verde es el que te metemos por la selva no ves tanto los glaciares por el bosque pero el amarillo es el que vale toda la pena del mundo porque tenés el glaciar absolutamente pegado al camino así que nada vamos cerrando nos vamos para Chaltén estamos filmando mientras subimos las escaleras pero bueno espero que les hayan gustado los videos que hicimos por acá por Calafate creo que no va a haber más videos de Calafate si ahora se vienen los de Chaltén y nosotros quedamos enamorados de Calafate no nos imaginábamos ni medio que era así nos superó ampliamente las expectativas vengan a Calafate es espectacular no hace falta ni decirlo y bueno nos vamos a ver qué pasa en Chaltén que será una nueva experiencia veremos a ver cómo llegamos bueno chau gracias